Que todo lo que tengo es regalado Hasta el perro en mi casa me lo han cambiado Mi mujer es solo mía, eso es mentira La ropa que ha planchado está mal lavado Siempre en la factoría salgo mamado Y cuando llego a casa me he alborotado Si pido la comida está bien fría Y me toca comer de lo que el usurero fía El sol calienta pero no siempre Mierda en el pelo es lo que tiene Lo que ha creído que este mundo es para bueno Sangre caliente en el ambiente Pa' todo aquel que se cree muy inteligente La vida no está en color de rosa El mundo se ha acabado como en la cosa La vida no está en color de rosa El mundo se ha acabado como en la cosa La plata de mi casa si que se pierde Todas mis esperanzas se pintan de verde Verde lloro, verde esperanza Porque lo que me gano pa' la luna alcanza El sol calienta pero no siempre Mierda en el pelo es lo que tiene Lo que ha creído que este mundo es para bueno Sangre caliente en el ambiente Pa' todo aquel que se cree muy inteligente La vida no está en color de rosa El mundo se ha acabado como en la cosa La vida no está en color de rosa La vida no está en color de rosa La vida no está en color de rosa Es lo que ha creído que este mundo es para bueno Sangre caliente en el ambiente Pa' todo aquel que se cree muy inteligente La vida no está en color Que que el mundo se ha acabado como es Que que la vida no está en color de rosa El mundo se ha acabado como en la cosa El mundo se ha acabado como en la cosa El mundo se ha acabado como en la cosa